Y pasemos con mi amiga Mili Quezada, a quien quiero y admiro tantísimo. Y a nuestro público le encanta cuando hablamos de ella también. Me encanta con una canción. Ustedes saben que Mili, Mili canta... Los que siento con ti... No, no, no. Eres fanático número uno de sus canciones, güey. No, hay una canción que a mi hermana le encanta mucho, de Mili Quezada. Oiga lo siguiente, ustedes saben que el gobierno, desde hace algún tiempo, está dando unas botellitas a los artistas, sobre todo a los que están de geriátrico, prácticamente. Y se había rumorado que a Mili Quezada le estaban dando una cantidad, exacto, de 10 mil. Yo estoy como Miriam Cruz. De 3 mil dólares, un aproximado, que son como 100 mil pesos mensuales. ¿De cuánto? Como 100 mil pesos mensuales. ¿En dólares cuánto? Como 3 mil, como 3 mil dólares. A Mili Quezada, es tipo pensión, así y todo lo demás. La gente se puso mala porque dicen que Mili Quezada es una mujer rica y que aparte de eso, ella produce mucho dinero porque mensualmente hace 45 toques. Somos, pero yo quizá la sabe dónde. Ajá, y que su manager también es uno de los managers más ricos también de la industria actualmente porque ella es precisamente una de las cantantes más ricas de la industria. ¿Cómo es posible que le vayan a dar esa cantidad de dinero? Y yo sí estoy muy de acuerdo con que se lo den porque Mili es ni la más pegada, ni la que es más rica, ni la que está más buena, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que la gente puede tener esa imagen porque tiene 50 años en el arte y tiene 32 discos grabados. Y es la comadre de Pedrito Núñez del Risco, que es el hermano de Jaquín Núñez del Risco, que es una persona muy cercana a Leonel Fernández y al gobierno del PLD, que sí está siendo beneficiado en la parte de la cultura. Yo creo que Mili, independientemente de todo, y que se ve sumamente bien a su edad, sí debería ser reconocida, como deberían ser reconocidos otros muchos también. Ellos negaron, Enrique, ellos negaron que recibieran esta cantidad mensual. Sí, pero esta información viene desde hace mucho, de que luego de que pensionaran o le dieran una ayuda a Pedrito Núñez del Risco y también a Jaquín Núñez del Risco, que realmente que más lo merece porque está inhabilitado. Yo creo que si fuese cierto lo de Mili, a mí me parece bien, como deberían estar también recibiendo ayuda del gobierno toda la clase artística, porque para que beneficien a cuatro, cinco o seis políticos que lo que hacen es robar, estos artistas que realmente llevan entretenimiento a cada hogar y que sí realmente es un trabajo muy sacrificado y muy difícil, no a Mili, sino a todos se les debería dar por lo menos un reconocimiento económico. A los conductores también que tienen más de seis años deberían pensionar, y darle botellas y todo. Y propongo al Jeffrey inicialmente también, porque según lo que creo entender de las palabras de Enrique, es que todo el mundo debería ser mantenido sin trabajo, sobre todo los fracasados. No, dije una ayuda, un reconocimiento, no que te mantengan. Ok.